Un pelo más hermoso que vivió contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Compréndeme alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós puede ser lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si me quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Un pelo más hermoso que vivió contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Compréndeme alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós puede ser lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós puede ser lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Yo te quiero morir, sobre todas las cosas